El día, en la madrugada de hoy, lunes, se nos reportó por parte de seguridad pública de un incendio en una casa habitación, pero pues al llegar los bomberos ahí, era en el patio una quema de madera y basura que tenían ahí en el patio, en el cual pues al llegar también en el domicilio estaba deshabitado, no había nadie, entonces pues se pretende que este incendio sea provocado. ¿Había riesgo para vecinos? Sí, pues para la misma casa habitación, pues lo que era, de mucha madera la que se estaba quemando. ¿En dónde se generó? ¿Dónde? ¿En dónde ocurrió? Aquí en la colonia las aves, ahorita en la madrugada como a las 2 de la mañana. ¿Era un lote valdí? No, no, era un patio y una casa habitación. ¿Quién era la afectada? Pues es como te digo, o sea, la casa está deshabitada, no reportaron los vecinos ahí, entonces por eso te digo que se presume que fue provocado, por gente extraña ahí, pues algo así. En estos casos, director, ¿cuál es la recomendación para la población cuando realiza sus reportes a lo que es la Corporación de Protección Civil? Pues es que está muy pendiente, porque ellos son del barrio, conocen a las mentes problemáticas, entonces hay que estar muy pendiente de la gente que anda haciendo daño para que inmediatamente se reporte a seguridad pública para poder actuar y hacer las detenciones correspondientes. Gracias. 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 Gracias.